¡Largaron el premio Kiss of Lion! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista número 9, tira ventaja sobre el 4, el 5 por el centro de la pista viene corriendo el 10. Más abierto lo viene haciendo el 11, esta viene precediendo al número 6. Gana terreno por el centro de la pista el 14, a dos cuerpos lo viene haciendo el 8 y por dentro el 2. Las competidoras van en busca llave, la señal de marcatoria de los 800 metros como puntera, el 9 enseña el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 10, el 5 gana terreno por dentro el 4. En la quinta ubicación lo viene haciendo el 6, más atrás el 11 por el centro de la pista el 14, esta viene precediendo al 12 y al 8, enfrentan la señal indicatoria de los 500 metros, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes siempre como puntera, el 9 marca el camino, paso a la segunda ubicación el 5, más atrás por dentro el 4 por el centro de la pista el número 10. Desde el fondo a varios cuerpos viene corriendo el número 6 por dentro, lo viene haciendo el 2, descuenta los últimos 250 metros para el disco siempre como puntera, el 9 tira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, a varios cuerpos viene corriendo por el centro de la pista el número 6, descuenta los últimos 120 metros para el disco, el 9 enseña el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 5, pocos metros para el disco, se va a imponer el 9, clara ventaja sobre el número 5, a varios cuerpos lo viene haciendo el 6, desde el fondo atropeza cuarta el 2 y cruzaron el disco.